Na 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 na, na 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 na, oh no, que has hecho piedo? Yo seré quien me quede con maripopo, ah ah ah, pst! Hola piedo, hola niñas, como están? Ah, qué buena interpretación hiciste, tú tambien hiciste una buena interpretación Por poco creí que de verdad tal guías muerto, ah, ay si, nosotros estamos haciendo dramatizados, son muy cheveres ¿Sabes? Existen diferentes tipos de dramatizados Acabamos de hacer una tragedia Donde el protagonista muere Y el bichano de pronto gana Oh, qué triste historia Sí, esa es una de los tipos de clasificación de los dramatizados Las tragedias obtienen finales tristes Como Romeo y Julieta Que al final se mueren los dos protagonistas Oh, qué triste Así es, y no pudieron ser felices Y en este caso, pues para la obra Tú me traicionaste por quedarte con el amor de Maripopo Así es Ay, qué chévere ¿Sabes? Otro tipo de historia que es muy parecido es el drama Donde también ocurren muchísimos sucesos trágicos alrededor de la historia Pero al final, y esta es la gran diferencia Al final, el protagonista se queda con la protagonista O es feliz Oh, entiendo Es diferente a lo que vivimos ahorita Así es, vamos a representarlo No puede ser Piero, tú me has obligado Yo no quería hacerlo Pero es por Maripopo Como ven niños, esto puede haber sido parte de un drama Él era el villano Y los dos estaban luchando por el amor de Maripopo Y él me obligó a esta batalla que tuve que derrotarlo Ay, sí Pero al final Los protagonistas son felices Así es Esto se puede ver en la mayoría de las telenovelas Los cuales también son un tipo de dramatizados Y aquí, pues los finales tienden a ser felices ¿Sabes otra historia donde el final fue trágico? Bueno Romeo, Julieta y los zombies que interpretaron los niños el año pasado Donde todos terminaron convirtiéndose en zombies Oh, entiendo Un final diferente Así es ¿Sabes? Existen otros tipos de historias ¿Como cuáles? Como las comedias Las cuales son súper y súper mega chistosas Y nos hacen reír muchísimo Oh, entiendo ¡Piero! Yo tenía un millón de dólares en el banco ¿En qué te los gastaste? El billete te lo pedía Yo quería hacer muchísimo dinero con ese millón Y lo invertí en muchísimos billetes ¡No puede ser! Dime que por lo menos nos ganamos algo Lamentablemente, ¿no? Solo me faltó comprar un billete Y precisamente ese fue el ganador ¡No puede ser! Bueno Vamos a seguir vendiendo tostaditas Bueno Vamos Como ven Este puede ser el ejemplo de una comedia Donde pasó algo chistoso Entre comillas Aunque también tenía algo de tragedia Porque te gastaste todo el dinero, ¿quiero? Ay, ya, tranquilo No, no, solo el dinero Bueno, niñas Y el último que nos falta Es El melodrama El melodrama es una historia que combina sucesos Tanto trágicos Como cómicos Es su principal característica En donde dos personas se enfrentan Porque tienen gustos o preferencias diferentes en algún aspecto Y ese choque de ideas hace que algo sea chistoso Apúrate, hijo Yo voy a empezar al partido Papá Debo confesarte algo ¿Qué pasó? Rápido Que el azul ya casi va a jugar Papá Yo soy hincha del rojo No puede ser Santa María Virgen Purísima ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo puede ser que mi único hijo termine siendo hincha del rojo? Ay, papá Lo siento Pero se tiene muy buenos jugadores Y su historia es fantástica No lo tomes mal Solo porque estamos siendo grabados ante los niños No voy a decir nada Siéntate a ver el partido Como ven Este pudo haber sido un melodrama Donde se presentan estas situaciones Las dos personas con una creencia diferente Terminan generando una problemática Y eso también puede desembocar en situaciones graciosas Así es Bueno niños Espero que hayan aprendido muchísimo hoy Si hayan aprendido muchísimo sobre los diferentes tipos de dramatizados Espero que les haya gustado muchísimo este video Y que aprendan mucho Reisen sus días de trabajo Por eso les mando muchísimos saludos Aunque ahora tengo miedo De que se acabara el video Algo parece ser poco pielo Chao niños No te vayas hermano